De nuestra familia para la ICA, uno de ustedes... Queremos enviarles un saludo muy especial a todas las mamás, tías, abuelas... Por ser tan especiales... Que estén rodeados siempre de sus seres más amados... Y que como Doña Tere nos sigan chineando y haciendo comidita rica... Gracias a todas por ese sabio consejo cuando más se necesita... Con gratitud y con admiración les queremos decir... ¡Felicidades mamás! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.